¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, también También tenemos novedades respecto a eso Igual está DJ Mario Bueno Que el otro día escuché una entrevista De un directivo De la PR En un medio local, Narco FM Y decía que Estaba negociando con el Ditch Jockey Yo creo Yo creo que se refería a DJ Yo creo que sí se refería Pero bueno, el caso Eso no es lo importante Lo importante es que también ha dicho que estaban en negociaciones Con el Rayo Majadahonda Que tenemos el siguiente partido de visitante El siguiente partido de visitante O sea, tenemos después del Dux Logroñés en casa Y el siguiente ya es en Majadahonda Nuevamente partido en Madrid Que veremos a ver, que esta es otra lucha Que tienen que batallar Y bueno, el caso es que Estaban diciendo que ya estaban hablando Con el Rayo Majadahonda Y que parecía que el Rayo Majadahonda Tampoco se iba a bajar del burro Que también las iba a dejar a 25 pavos Y eso es, el Rayo Majadahonda Que ya no son 20 Que son 25 encima Sí La PR es lógicamente disgustada Y quieren hacer una protesta Quieren ir al campo Pero quedarse fuera Y ver el partido Con el móvil Están planteando eso Están planteando Que pongan un proyector en la fachada del estadio Y que ahí venga Eso sería un putazo Están planteando eso O otras alternativas Pero dicen que a modo de protesta Quieren irse Quedarse en las taquillas Oye, yo tengo un proyector Yo lo cedo oficialmente A la peña que vaya a Majadahonda Para poner el partido En las afueras del estadio Yo también tengo un proyector Si les falta un proyector Oye, si quieren poner un Multichampions Hay un plan Si queréis también lo narramos Exactamente Ponéis ahí la retransmisión Y ya está Con los sombreros de sotileza Y... Bueno, en cualquier caso Pero sí Pero una pena Que el Rayo Majadahonda Tampoco llegue a... O sea, el estadio del Rayo Majadahonda Es mejor que el del Dux Sería un desplazamiento Donde entrena el Atlético de Madrid Actualmente Bueno, en cualquier caso Es un buen estadio Yo creo que es un desplazamiento importante Un buen estadio un poco raro Porque está metido En nuevas instalaciones deportivas La ubicación del estadio Es que es complicada De hecho Es solamente Es como una ciudad deportiva Pero en pequeñito Tampoco es una ciudad deportiva Aquí ve Valdebebas Pero bueno Me refiero Que tiene más capacidad Por ejemplo Que el Dux No, a modo de capacidad Obviamente Es razonable Es potente Es razonable Considerable Bueno, vamos Que nos vamos por las ramas 20 euros las entradas del Dux No han reducido el precio Con lo cual La APR y todas las peñas Han dicho que No se va Igual a título particular Acudirán a aficionados razinguistas Yo no tengo ninguna duda Que van a ir unos cuantos Pero Lo que es como peña No va a ir Nadie Y me parece Bien Oye, si a principios de temporada Se dijo que más de 15 euros No Pues no se Y yo creo Que Pedro Sánchez Tendría que regular Los precios De las entradas Del primer RAM Ya entramos casi En el comunismo Ya regulando Nacionalizando Regulando las entradas De A ver Es que 20 pavos Por una entrada En el estadio del Dux Debería ser Rubiales El que lo regule Era la coña 20-20 Pero claro Es que Estamos en déficit En la liga Entonces Pero es que Vamos a ver Es que Ni siquiera nosotros Con un estadio Con el Sardinero Hemos cobrado A 20 pavos La entrada Es que no Y también Sinceramente Igual es que al Dux Le merece la pena Que no vaya la gente El Racing Porque se está jugando El descenso A ver También te digo Que con ¿Cuántos Capacidad tenía? 2000 2000 A poco que vaya La gente O sea que sí Que mucha gente va a decir Pues no voy Pero a poco que haya Alguien que diga Bueno pues yo sí Me da igual Pago los 20 pavos 2000 personas Las encuentras fácil Yo que sé 1000 aficiones del Dux Y yo que sé 500 aficiones del Racing Que a título particular Quieren ir Que hay mucho racingista Por Madrid En Sanse En Madrid También fueron 700 Si van 700 al Dux Pero consiguieron Bajar las entradas Sí sí Pero me refiero No me refiero a eso Bueno Mira es una buena comparación Perdona que te corte Daniel Porque en el partido Ante el Sanse Sí que es verdad Que conseguimos entradas A 15 euros Pero solamente fueron Las que se vendieron aquí Que fueron 400 entradas ¿No? Pues 450 Por las 200 y pico Restantes Se vendieron en En San Sebastián De los Reyes A 25 euros Sí Ojo eh Con lo cual Hay gente Que le da igual Pagar 25 que 20 Que va a ver al Racing Y lo entiendo Bueno si vives en Madrid Y tienes la oportunidad Claro Lógicamente